y decirle que gracias por todo ese apoyo, mi amor. Te quiero mucho. Ay, pollo. Siempre, siempre me está apoyando, siempre en todo lo que hago. Y estas son muestras de cariño que no se pagan nunca, señor Chabana. De verdad, es una de mis fans número uno. Igual le mando un saludo a todas las que siempre me están escribiendo. ¿Y por qué no le cantas esa canción de... Tú estás siempre en mi mente Pienso en ti, amor A cada instante ¿Ya no? Esa no me la sé, pero te la canto con mucho cariño Siempre tú, tú, tú Siempre en mi mente Muchas gracias, Nadia, por todo tu apoyo. Ay, qué bonito. Una fan de Hueso Colorado. ¿De dónde vienes? Matamoros, Samaulipas. Desde Matamoros. Y se vino caminando. Por eso tardó semanas en llegar. Siempre me escribe y siempre me decía que tenía muchas ganas de conocerme Y de verdad, a mí también me da muchísimo gusto conocerla Porque tengo poquitas fans Pero todas las que tengo son muy, pero muy querendonas como ella. Oiga, ¿y qué fue lo que le gustó del pollo? Yo sé que la pechuga está rica. Era el pavo. Pero de Osvaldo. Pues que trata muy bien a las personas que le gustan. No me diga. Por algo lo corrió donde te le ritmo. A sus fans. A sus fans. A todas las personas que le gustan. Ah, a las fans. Y a mí, aunque no me conocían, y yo a él le escribía y me contestaba con... Sentía que era como que mucho cariño y... Yo oré como a Ana Celia. Venga, venga. Es que ella tampoco lloró, nada más.